Y él es un capocómico histórico del teatro argentino, de la revista argentina, de géneros tan queridos para públicos de este país desde hace muchísimas décadas y ha anunciado que se retira. A los 83 años hablamos claro de Santiago Valls, que llegó puntual, como siempre, a una función de Nuevamente Juntos, la obra que hace justamente con Carmen Barbieri y con su hijo, Fede Valls. Fue un éxito, un exitazo este verano en Mar del Plata y lo estaba continuando en el Multitabariz, aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero llegó y dijo, no puedo, no puedo seguir con esto y definitivamente me voy a alejar de los escenarios. Hay un comunicado oficial que da cuenta de este adiós, entonces, de Santiago Valls, que se retira de los escenarios. Lo vamos a ver de todas maneras en cine este año y también junto a su hijo, junto a Fede Valls, en Rumbo al Mar, la película que filmaron juntos.